Mallorca, a la vista desde Barcelona no pasaba desde hace meses. Este jueves, 9 de marzo, el área de Barcelona no tendrá una gran visibilidad por el paso de un frente frío que se notará sobre todo a partir del mediodía. ¿Cuándo podría llover incluso? Pero esta mañana las nubes más espesas aún no han llegado y el fuerte viento del oeste, que se intensificará por la tarde, han permitido un fenómeno que, pese a ser habitual, no deja de sorprender, el álvirament de Mallorca. El meteorólogo del Observatory Fabra de Barcelona Alphonse Puertas ha tomado algunas fotos de Mallorca desde la ladera del Tibidabo. La calidad de las imágenes es espectacular, y se puede observar a la perfección el perfil orográfico de buena parte de la isla. Y destacando especialmente el Puigmejor, de 1,445 metros. Mallorca, vista desde Barcelona, el 9 de marzo del 2023. Según Puertas, es uno de los mejores albiraments de Mallorca de los últimos meses. ¡Baz! ¡Baz! Gracias por ver el video.